Ahora sí, chinito, venga para acá, bienvenido. Llegó el momento entonces de empezar a jugar. Vamos a jugar al Kiko Golf por la moto, 0 kilómetros. Cada participante patea una vez si logran embocarla en el agujero, exactamente. Ganador de la moto, 0 kilómetros. Perfecto, así que ahora sí, estamos en condiciones de empezar a jugar. Así que vamos a conocer a nuestro primer participante. Hola. ¿Cómo te llamas? Alejandra. Alejandro de dónde? De San Luis. Alejandro de San Luis, ¿entendés qué tipo pateás y si embocás moto 0KM? Sí. Perfecto, ¿preparado? Preparado. Está lindo Alejandro, espero que no tenga novia, no lo voy a preguntar porque seguro tiene. La pelota, la pelota, perfecto. Ahí está. ¿Preparado amigo Alejandro? A jugar por la moto, eh, dale. ¡Sí! Fue a la primera, la moto, 0 kilómetros. No te lo puedo creer, Chino, qué espectacular amigo, te llevaste la moto. Es la primera moto que se va acá, el boy, no lo puedo creer. Felicitaciones. No te puedo explicar, no te puedo explicar, ¿qué sentís chavos? ¿Vos te llevaste? Chino, se llevaron la moto. Impresionante Nati, de primer tiro, no lo puedo creer. ¡Mira el aplauso! ¡Mira, mira el reype! Impresionante, a verlo. Primer intento del día, Nati. No, no, no te puedo creer, la verdad que estoy muy contenta, teníamos unas ganas terribles de que se vayan la moto, se lo llevó Alejandro. ¡Qué gracia, Ale! ¡La moto! ¿Sabes manejar? Bueno, por fin se fue la primer moto de acá, el boy. Si no te escuchan, mirá lo que es la moto. A ver, mostrame la moto, Nati. La moto, vení, es tuya amigo, vení. Vení, subiste la moto, hermano. Vení, salí, subiste, dale. Vamos, mata ahí, libere la moto. A ver, subiste. No, lo bien que le queda, te digo, ya me gustaba antes. Un aplauso, por favor, que se llevó la moto. Impresionante. No la puede creer. La moto de Alejandro, yo no te puedo creer, Chino. ¿Sabés qué es lo mejor de todo esto? ¿Qué, Nati? Alejandro se lleva la moto cero kilómetros, pero en la próxima salida jugamos por otra moto cero kilómetros. ¡No, por ahí! Ponemos en juego dos motos. Atención, porque entonces volvemos en un ratito a jugar, Nati. Perfecto, Chino, dale.